hola bienvenidos a desde dentro hacia afuera y el día de hoy vamos a hablarte de un mineral un nutriente muy útil e importante para el funcionamiento del cuerpo sabías tú que el cuerpo necesita el magnesio diariamente para el buen funcionamiento de las células de los músculos de los nervios del corazón y de los huesos increíble cada uno de ellos necesita magnesio tiempo atrás yo nunca tomaba magnesio nunca jamás gracias a dios por los alimentos que que lo contiene la tierra no está dando en general un alimento que contenga la cantidad apropiada de esos minerales que necesitamos diariamente entonces necesitamos un suplemento para tener ese suplemento de magnesio es importante que recurramos a nuestro doctor nuestro doctor nos va a orientar y nos va a indicar qué es lo que necesitamos gluconato de magnesio y qué es eso bueno el gluconato es una combinación de calcio con una forma de glucosa de azúcar se usa para prevenir la osteoporosis y para mantener el cuerpo con la cantidad apropiada del magnesio que necesita no olvides que debes consultar a tu doctor antes de comprar el magnesio por ti mismo hay algunos alimentos que lo contienen como el por ejemplo el coliflor y ahí te voy a mostrar algunas recetas de cocina que ya yo he preparado donde te he demostrado cómo usar el coliflor y así puedes prepararlo en casa también puedes encontrarlo en la linaza las semillas de chía la calabaza coliflor espinacas y otros vegetales verdes y muchos más sabías que el ATP es una fuente de energía son moléculas de energía y que trabajan en la mayoría de los procesos celulares pero sin el magnesio el ATP no funciona así es que el magnesio es un nutriente esencial para la vida presente en todos los organismos por eso está tan de moda ahora mismo porque se ha descubierto cuán importante es y los que no lo sabían pues ya es hora de que se lo pregunten a su doctor y que busquen más información además de esta y el ATP señores no funciona bien sin el magnesio y otra cosa muy importante que tenemos que hacer es ejercitarnos caminar visitar los lugares al aire libre y eso es lo que estoy haciendo esta mañana por eso me ven bien protegida contra el sol porque es un día fuerte de verano y voy a continuar la caminata protegiéndome no olviden la el agua hay que estar hidratados si no estamos hidratados vamos a tener serios problemas y les voy a contar gracias le voy a contar cómo hasta hasta cuando uno lleva una alimentación saludable corre el riesgo de enfermarse por ejemplo yo me he sentido mal en algún momento y me cuestionado por qué pues número uno es porque somos humanos y porque nadie nos ha garantizado la perfección nadie nos ha garantizado que pasaremos por esta vida sin que nos pase absolutamente nada ni siquiera cuando te llevamos un estilo de vida saludable entonces si he detectado cuando en algún momento me sentí mal recientemente tuve una pequeña situación así y y me preguntaba pero por qué por qué y si cuando uno mira dentro de sí mismo se da cuenta de que el por qué está ahí que uno lo sabe muy bien donde yo he fallado qué es lo que estoy haciendo mal me he descuidado quizás sigo comiendo saludable pero soy extrema quizás soy extrema comiendo menos de la cuenta o tal vez hay alimentos o minerales o vitaminas que no le estoy añadiendo a mi dieta tal vez mi dieta está muy monótona si todos los días como lo mismo por muy saludable que sea va a haber un día que ya el cuerpo está necesitando otra cosa entonces vamos a estar pendientes a llevar una alimentación saludable pero variada si llevas un menú de cada semana diferente añadir, quitar algo y añadir otro algo muy importante para una dieta saludable hasta aquí este informe del día de hoy para todos ustedes desde dentro hacia afuera y sigámonos cuidando y cuidando este templo, este cuerpo que se nos ha dado para vivir mejor mientras estemos en esta vida bye bye